Señores, el día de hoy tenemos a el famoso Jairo González aquí a responder todas las preguntas, aclarar este problema, un recordatorio rápido para de una vez entrar en materia. He subido dos videos y le dejé la invitación abierta para que viniera aquí a aclarar todo eso. Señores, yo quiero que recuerden mi misión como reportero de esta nueva de las redes sociales no es destruir a una persona ni elevar a otra, es simplemente informar. Ok, este caso me llamó la atención porque ya habían denuncias en su contra y yo simplemente reporto sobre lo que está sucediendo y yo escuchando lo que decían los denunciantes se ve muy parecido al reciente caso de Mantequilla y por eso es que lo traemos hoy aquí con nosotros. Un aplauso, pónganse de pie para aplaudir a, como yo le digo, el Bernie Madoff dominicano. Cuéntame, brother, ¿cómo estás? Gracias primero por estar aquí. Tengo que decir la verdad, es de mucho valor tú venir aquí conmigo. Ninguno, Máximo Martínez, Mantequilla, ninguno ha querido venir aquí a aclarar las cosas. Gracias de verdad por eso. Bueno, vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta. ¿Por qué has dejado de cumplir con el compromiso de contrato que tú le tienes a la gente? ¿Por qué has dejado de pagar básicamente? Bueno, Madoff, tú sabes bien que en el mundo que nosotros nos movemos, de las inversiones en los mercados financieros internacionales, en el mundo de la cripto, todo eso prácticamente colapsó el año pasado. Imagínate que si Elon Musk perdió 200 mil millones de dólares, ¿qué serán los pobres siervos pequeñitos? Espérate, no me guste a Elon Musk porque Elon Musk no es un trader. No me venga con esa comenzando. No, te quiero poner un referente. Elon Musk perdió de su dinero. Pero tú no crees que la gente te da el dinero a ti como experto es para que tú hagas mejor que el mercado. Sí, pero como tú tienes una persona que durante meses y años ha negociado con mi empresa y en un momento de bajada no se puede dar un X, podría dar una sostenibilidad al proyecto en ese momento y se va próximamente al colapso porque la incertidumbre produce que todo el mundo... Baby, pero ok, pero no es un momento de bajada. Aquí no hay un momento de bajada. Aquí hay un momento de incumpl... ¿Desde cuándo tú tienes que no le pagas a la gente? Mucha gente dice que nosotros no le pagamos desde agosto, pero todavía al mes de noviembre, diciembre se hicieron transacciones. No, pero espérate, espérate. Tú dijiste en un video, tú dijiste en un video de voz tuya. Yo hasta me he soñado contigo de todo lo que yo te he investigado. En un video que tú subiste, escondido, tú dijiste que tienes desde junio que no pagas. No, una cosa es problemas, que presentamos problemas desde junio. Bueno, ¿y qué quiere decir problemas? ¿Y qué quiere decir la palabra problemas? Mira, como tú bien sabes, el sistema dominicano en el trading ha sido muy atacado y como bien te dije en una conversación, tú sabes bien cómo afectó esto con los brokers que son retailers en Estados Unidos por la transferencia que se fueron por banco cuando tú tienes una empresa organizada. Y nosotros teníamos en solución a esa crisis, a esa criticidad, el ecosistema de Harvest Ecosystems, que te voy a mandar el white paper porque yo sé que te puede interesar para que hagas tu inversión también en la Harvest Conte. Ni loco, ni loco. Espérate, espérate, espérate. Tú le ibas a pagar a la gente con una moneda que hiciste tú mismo. Sí, yo hice mi proyecto, pero no lo hice, no lo hice porque al tener una bajada tan fuerte, el proyecto prácticamente se queda sin liquidez y hay que esperar una buena zona para poder hacerlo porque entonces ahí sí hubiéseme engañado a la gente porque te doy un token que tú no lo vas a poder intercambiar porque la tendencia de la cripto no es para lanzar un proyecto cripto y tú lo sabes. El que lanza un proyecto cripto en una tendencia a la baja está sabiendo que tú sabes que está prácticamente llevando su... Oye, pero vamos por parte, vamos por parte, ok, vamos por parte, que yo escuché todo eso y yo lo tengo aquí, yo te voy a preguntar sobre eso cuando llegue su momento. Vamos a hablar del cuento que tú estás metiendo de que Elon Musk perdió mucho dinero, de que la bolsa de valores ha perdido mucho dinero. Eso es un referente. Pero eso no tiene nada que ver porque es que yo te doy el dinero a ti, tú me das una promesa. En el contrato que tú le dabas a la gente, tú no le dijiste de que no, mira, si Bitcoin se va por debajo de 20 mil, se perdió tu dinero. ¿Tú entiendes? O sea, yo te estoy dando mi dinero a ti. ¿Qué pasa? Es porque tú eres el experto, el duro, el mejor, el que me está... Tú estás dando una aseguranza de que tú le vas a regresar el dinero. Te explico, por si no me entendiste. Te menciono Elon Musk, te menciono los mercados. Yo no estoy excepto de tener complicaciones, incluso hasta monetizar a la República Dominicana. Yo no estoy excepto de eso. ¿Quién soy yo? Por más bueno que yo sea, por mejor que yo sea, si tenemos una inflación altísima, si tenemos problemas con las plataformas, con los métodos de pagos, si tenemos problemas con una guerra que puso sanciones, plataformas de las que nosotros utilizamos para generar recursos, en esa crisis que la cual nos ha afectado directamente, si tenemos un proyecto que solidarificaría a los inversionistas en el momento con las criptomonedas y bajan, ¿qué tú le vas a dejar a la gente? Pero tú no eres el duro. ¿Qué clase de problema es que tú tienes? Porque yo no he visto a más a nadie de que con problemas, esos problemas que tú eres el único que lo tienes. Monetizar. Investiga. Hago un reto de que investigues. Y de que vengas... Ya yo investigué. Monetizar. Que el dinero te llegue. ¿Por qué el dinero no te llega? Mira, tú sabes que cuando tú, según la regulación, como tú haces inversión en Forex y utilizas un broker de Chipre X, la regulación te dice que por donde mismo tú subiste el dinero, por ahí mismo tienes que bajar el dinero. ¿O me equivoco? ¿Qué regulación es? ¿Y bajo qué regulación tú estás? ¿Tú no estás trabajando bajo ninguna regulación? Escucha, es que yo trabajo con brokers internacionales. Pero bajo... Debe ser broker. Tú no estás trabajando bajo ninguna regulación. ¿Dónde dice eso? Dominicana, dominicano, investigalo. Como tú te registras en un broker, yo vi hoy que tú publicaste en tu grupo. Si tú subiste ahí a ese broker 20 mil dólares, para tú poder cobrar el excedente fuera con otro método de pago, tú tienes que bajar esos 20 mil dólares primero por donde mismo tú lo subiste. Ya sea una tarjeta de crédito, ya sea una transferencia wire al broker o si lo hiciste en un... ¿Tú no lo puedes retirar a criptomonedas eso? Nosotros como empresa confidencialmente hicimos procesos en broker to broker, etcétera, migrando fondos para poder retirar las criptomonedas. ¿Cuáles son esos brokers que supuestamente están dando problemas? Por eso, por eso te digo, hay muchos, quebraron más de 200. No, pero tú usas 200 brokers. No, quebraron más de 200. Hay informaciones que son confidenciales. Tú estás diciendo que hay unos brokers fantasmas, ¿verdad? Yo te tengo que creer nada más. Market Maker. ¿Qué quebró? Hay muchos que quebraron. ¿Market Maker quebró? ¿Tú sabes lo que es un broker market maker? Sí, de lo que crean el mercado. Pero dime uno que quebró para yo buscarlo aquí. ¿Qué es? No, es que tú no lo vas a ver porque esa información tú no la manejas. O sea, ellos quebraron y solamente... ¿En qué broker es que tú tienes el dinero de la gente? ¿En qué broker es que tú tienes el dinero de la gente? Cuando tú vengas y te sientas, te lo daré y te lo enseñaré. Anda, el diablo. Venga, arranca mañana. Te reto a que venga a ti y a la comunidad que venga. Ven, que tú lo vas a ver en vivo. Sí, pero te estoy pidiendo un nombre de un broker que tú me digas, mira. Porque es que mira qué es lo que yo siento que tú haces. Tú me das mucha teoría. Y los Moss, el mercado está malo. Tú me vienes y me dices, no, que los bancos en República Dominicana, que hay brokers que quiebran. Tú me das teoría por arriba, pero tú no profundices en nada. Que tú me digas, ok, Marciano, vamos al mambo. Vamos a dar lo que la gente quiere. Había 50 millones de dólares en X Broker y ese quebró. Y que tú me enseñes, pero tú me dices nada más de que, ah, no, yo te lo digo cuando tú bajes para Santo Domingo. Y entonces, la gente que quiere respuestas hoy, tienen que esperar que yo viaje. No, la gente sabe la respuesta. No, yo a ti te lo voy a enseñar. La gente, mis clientes, saben. No, no parece porque te están denunciando con la autoridad, bro. No parece que ellos te creen mucho. No entienden el proceso. ¿Será que tú no le has cumplido con lo que tú le prometiste por contrato? Yo estoy, no, estoy en incumplimiento. No te lo nieve. Oye, te digo de corazón. Si a esa gente tú le explicas como me está explicando a mí, a la más de 700 personas, 1,600 personas que están conectadas. En verdad, es vendiendo humo que tú estás. Tú no has dicho nada aquí todavía. ¿Qué tanto Broker han quebrado? ¿Dónde tú tenías el dinero? Yo te vi haciendo trading a ti en Binance. Binance está completamente saludable. ¿Dónde tú hacías el trading de Bitcoin? En Binance, en Binance se hace trading de Bitcoins. Yo utilizo BitMEX también. No hay más. Ok, pero ninguno de esos exchanges han quebrado. O sea, tú tenías todo el dinero específicamente en el exchange que quebró. La mayoría de los fondos que Harvest captó en su momento fueron destinados para Forex. Y ese dinero está ahí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De par de pesos. No, no te rías, loco. Mira, es dinero de la gente. Es dinero. Porque mira, yo hice unos cálculos y yo solamente viendo... Verá, tú tenías un mínimo de 5,000 dólares para entrar a tu fondo de inversión. ¿Correcto? Correcto. Y tú tenías como 3,000 clientes, ¿verdad? 3,000. No, mi cartera no pasa de 1,000 clientes. Estás... Estás... Tienes mentiras en tu cartera. No, yo te estoy preguntando. Para eso yo te traigo aquí para preguntarte. La gente que tú ves haciendo bulla son muy mínima en comparación a la cartera de mis clientes que han entendido el proceso. Tú tienes 1,000 clientes solamente. Aproximadamente. Aproximadamente 1,000 clientes. Eso, si ellos te dieron el mínimo, que sabemos que no es el mínimo, estamos hablando de más de 5 millones de dólares. Y yo he hablado con clientes que no te dieron el mínimo, que te dieran 200,000, 300,000 dólares. Y yo te puedo enseñar cuentas de más de 17 millones. Pero yo digo, ¿cuánto es el volumen que tu empresa movía? No me puedes dar una idea. Hasta Mantequilla, ¿sabes? Y Mantequilla lo tenía todo desorganizado. Y le preguntaron a Mantequilla y él dijo de una vez. Tú no puedes dar un número como que nosotros movemos tanto. Yo soy... Yo soy un trader rentable. Que tiene estadísticas y tiene historias de ser un trader rentable. Tú me puedes... Esa parte te toca a ti mirarla. Pero, ¿cómo yo lo voy a mirar si no hay un... No sé cuántos clientes. Yo te quiero... Yo quiero que tú me des una idea de qué tanto dinero es que estamos hablando aquí. O sea, y Mantequilla lo dijo de una vez. ¿Qué tú quieres? ¿Cuánto tú debes? ¿Cuánto tú debes? Tú debes saber. Ejemplo, ¿qué tú quieres ver ahora mismo, en este momento? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cuánto tú debes? Claro, está. Tú no lo puedes mostrar. Tú no lo puedes mostrar ahora mismo. Pero estoy dispuesto a mandarte algo para que tú lo veas. ¿Cuánto tú debes? Se debe un par de pesos. La empresa debe. Anda, el diablo. Pero es que deja el mareo. Tú tienes que dar un número. Es que esas... Tú no tienes ni idea de un número. Como que, bueno, mira... Son confidenciales y están declaradas las DGI. ¿Cuánto yo debe? Más de 50 millones de dólares, ¿verdad? No. Menos de 50 millones, coño. Pero es que es fácil decir. Entre 20 y 10 millones de dólares, para uno tener una idea. Ven. Ven, que yo te lo voy a enseñar. Tú no me puedes cualquieraizar a mí con todos los disparates que están hablando por ahí. O con todas las difamaciones. O que las recapitalizaciones. O que se deben tantos. O que fulano tiene tanto mío. No es así el proceso. Porque esto es un negocio, ¿me entiendes? Real. Real. Entonces, tú debes saber que yo, como empresario, debo cuidar los intereses. Porque eso es confidencial. Ahora, yo puedo mostrártelo con la confidencialidad y que tú lo veas y que estés tranquilo. ¿Cuál era la promesa de retorno que tú le daba a la gente? La gente podía promediar entre un 5, un 8, un 10, un 12, depende. Eso depende mucho. Depende del tiempo y la etapa con que nosotros podíamos ver la previsión del mercado. Tú le daba un 8% mensual. Estoy tomando el mínimo. Sí, no está mal. No está mal. ¿Y cuánto tú hacías para darle un 8% mensual? Bueno, según mi historial de trading, yo soy el único y te lo puedo mostrar en vivo y te reto a ti y a muchas personas que yo te puedo hacer esa rentabilidad hasta en un día y más de eso. Pero cuando tú trabajas con capitales de terceros, tú debes cuidar el capital. Por lo tanto, tu estrategia debe fijarse en... Pero es que eso es lo que yo estoy preguntando. Es que yo estoy preguntando del dinero de los clientes. Yo no estoy preguntando de lo que se pueda hacer. Porque la presión del dinero del cliente... Si un cliente, yo le daba un 8% es porque yo estaba promediando entre un 10 o un 12% al mes de ese dinero. ¿Y tú sabes lo que es un 10% al mes? Estamos hablando de un 120% anual. Mis contratos no son a un año. Pero está bien, mi amor. Pero si tú le daba a Juan, tú le daba un 8%. Venía Pedro, ¿verdad? Seis meses después, si tú le daba a él también un 8%. Y la pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, la pregunta es, ¿crees que es imposible eso en el trading? Yo creo que sí, yo creo que sí. Te lo demuestro que no, y te reto. No, tú me puedes mandar tu PNL, mándame tu PNL. No, no, yo te reto. Si tú eres tan bueno, mírame, si tú eres tan bueno en tus análisis. Ajá. Yo te puedo demostrar que lo que se le da a un cliente en un mes, se le puede hacer en un día. Incluso hasta en minutos o en segundos. Sí, pero es que... Si tú eres tan bueno. Pero es que yo quiero es... Vamos a ver qué dice... Yo quiero es... Qué dice la gente. Yo quiero... Qué opina la gente. Oye, espérate, influencer, influencer. Mámate los robots. Influencer, enfócate. Influencer, güey, enfócate aquí. No me vengas a cambiar la vaina, deja que la gente hable, la gente después va a decirte. Oye, influencer, oye, oye, oye. Tú me estás diciendo a mí que tú puedas hacer un 144% anual. Es posible, depende, es posible. ¿Y por qué no me mandas tu PNL? No, yo te lo voy a mostrar en vivo. Y te lo voy a demostrar y vamos a tradear. Ok, muéstralo. No, es que yo no quiero que tú me muestres trading. Entra ahora mismo y muéstramelo así. Mira, yo te puedo mostrar aquí mi cuenta de Binance. Yo soy pobrecito, ¿verdad? Yo no tengo el dinero que tú tienes. Y yo te sé mostrar mi PNL de la semana y yo no hago trade. Y yo aquí, yo no sé por qué es tan difícil. Yo te puedo mostrar mi PNL aquí, mira. Todo eso, eso no se hace. ¿Por qué tú no lo puedes mostrar? Porque tú eres un comentarista, tú eres un youtuber que tú no haces trading para terceros. Entonces yo debo cuidar la confidencialidad de terceros y la de mi empresa. Ahora, es exclusiva. Es el mismo cuento que daba Mantequilla. No, no es el mismo cuento. Yo te estoy retando a ti a que con tu PNL y con mi PNL lo hagamos en vivo en un momento. A ver quién hace más dinero y a ver quién puede pagar más. Si tú estás dispuesto a eso, yo lo acepto, que lo hagamos. Vamos a ver cuándo. Incluso yo te paso mi cuenta a ti y tú me pasas tu cuenta a mí y vamos a ver quién hace más dinero. Y tú me vas a dar 50% de todo lo que yo hago con tu dinero. No, a ti yo no te doy juego mi dinero ni de mentira. No soy yo quien estoy en tela de juicio. A mí no es que me están poniendo denuncia en la justicia, ¿entiendes? Aquí no se está discutiendo si tú eres duro en trading o no. Aquí se está discutiendo el dinero de la gente que tú tienes desde junio que tú no le pagas. Tú conoces la causa del porqué. Tú no has dado ningún porqué. Tú no has mostrado ninguna prueba, ninguna nada. Que tú me digas, loco, mira, X empresa quebró. Míralo ahí. Y ahí teníamos nosotros el dinero. Porque tú no has dicho si la empresa quebró o no quebró. Tú no has dicho qué ha pasado. Yo te invité a esa exclusiva que tú anhelas y a esas informaciones que tú anhelas. Yo te invité para que tú la vivas. No por un like. Que tú la vivas y luego tú hables. Las puertas están abiertas. Que tú puedas, cuando tú puedas, venir. Atención la gente que está esperando su dinero. Tienen que esperar que Marciano viaje a Santo Domingo para que él me enseñe. No, 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 no. Porque aquí lo que estamos hablando es del dinero de la gente, brother. No, 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 no. La gente. Ajá. ¿Qué tiene que esperar la gente? Escúchame, la gente tiene que adaptarse al proceso que está haciendo la empresa. Por confiar en ti. Sí, la gente. No te da pena eso. Es que, brother, es que no es que significa si confíen en mí. Yo no. Tú no vas a ver en un momento que yo salí a decir vengan, 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 vengan. No, esto es algo organizado. La gente, así, como el video que tú me hiciste en el review, así como fue, pasó su proceso de inversión. Muchos están super propios que han ganado miles y miles y miles de dólares con nosotros. Hay que hacer el proceso de la devolución. Y nosotros estamos trabajando en eso. Ahora bien, que la gente se desespere por la incertidumbre. ¿Qué hizo quebrar a FTX? ¿Qué hace quebrar a cualquier empresa? La incertidumbre que todo el mundo te saque la liquidez. Tú ves, ahí te cagaste, fuera del vaina. Lo que hizo quebrar a FTX es porque ellos estaban jugando con el dinero de los clientes. Y perdieron el dinero haciendo trading. Un dinero que ellos le daban a los clientes para que ellos lo guarden. Ellos tomaban este dinero y lo iban a apostar haciendo trading. ¿Cómo tú demuestras eso? ¿Y por qué él está preso? 600 mil, 600 mil, 500 mil personas en un día se comienzan a retirar los fondos. ¿Y por qué Binance se vio casi al borde de la quiebra? Pero Binance no quebró. ¿Qué tú estás hablando? A Binance le sacaron 10 mil millones de dólares en cinco días. No me hable de eso. Y no quebró, quebró Binance. ¿Por qué no quebró? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué no quebró? Para dejar la incertidumbre. No, mentira, mentira. La incertidumbre. Mentira, yo hablo de eso diario. No, mentira. Y te lo demuestro. Binance no quebró porque el dinero, él se ríe. Este man, esta risa de atracador que tiene. Loco, deja de reírte que estamos hablando de dinero. Óyeme, oye, 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 oye. FTX quebró porque ellos el dinero del cliente lo estaban usando. Pasé trading. Y por eso es que el tipo está preso. Como pronto tú vas a estar preso. Vamos a ver la justicia. En Binance le sacaron, busquen esos datos, 13 mil millones de dólares. Y Binance estaba normal. No estuvo al borde de la muerte y al borde de ninguna verga. ¿Por qué? Porque el dinero del cliente. Yo estoy seguro. Claro que yo estoy seguro. ¿Dónde tú viste a Sisi que dijo, ay, voy a quebrar? Mentira. Le sacaron a Binance 13 mil millones de dólares. Y Binance no tuvo problema. ¿Por qué? Porque ellos no le jugaron a la gente mal. Como aparentemente lo estás haciendo tú. La mayoría de los activos de Binance son de terceros. No la mayoría, el 100%. Digo yo, no sé. Son de terceros. ¿De terceros qué? Y como tú tienes compromisos con terceros. ¿De terceros de qué tú estás hablando? Los terceros te generan... No, loco, quédate en el trading, quédate en el trading, pero no hable de Binance. La está cagando. La está cagando. ¿De terceros de quién tú me estás hablando? Investiga. Los activos de Binance son de terceros. ¿De terceros de quién tú me estás hablando? Y ese disparate... Brother, ¿y ese disparate qué te está diciendo? Tú sabes lo que es un activo. ¿Qué tú estás hablando? ¿Y qué tú estás hablando? ¿Qué tú estás hablando? Los activos de Binance, el dinero mío que yo tengo ahí. Tú eres un tercero estúpido. Eso es algo estúpido, pensar que no es un tercero. Eso es un tercero. Tú eres un tercero. Guau, un aplauso. Descubrí a América. Dale un aplauso. Todo el mundo póngase de pie. Guau, qué duro. Vamos a volver a lo que importa realmente. No me ha dicho. Si tú le sacas el dinero a Binance, lo vas a quebrar. Ajá. Si tú y todos los terceros le sacan el dinero a Binance, lo van a quebrar. Dale. Una empresa sin liquidez no funciona. Está bien. La tuya no funciona. Y te lo puedo demostrar. La tuya que no funciona. No, la mía tiene liquidez. No, mentira. ¿Y por qué tú no estás aceptando más clientes? ¡Detece la gama de beber! No, porque no se puede. Ah, pues entonces no funciona. Sí, sí, mi dinero. ¿Por qué tú no estás aceptando más clientes? Espérate, ¿por qué tú no estás aceptando más clientes? Porque si mi empresa fuera lo que ustedes especulan, aceptar a más clientes y mantener la MUBI. ¿Prefieres resolver con lo que tienes que resolver? Tú sabes por qué tú no estás aceptando más clientes, porque ya la cosa es pública. Pero ustedes tuvieron problemas desde junio y en noviembre todavía estabas tú recibiendo clientes. En noviembre y en septiembre estabas tú recibiendo clientes. No mientas. A mí tú me puedes mentir, pero a la gente que está aquí viéndote, no mientas. Nosotros desarrollamos un portafolio, el cual lo paramos en diciembre, por la incertidumbre. ¿Por qué intentaste pagarle a la gente con un token y no con el dinero que ellos te dieron? Yo te di dólares. ¿Por qué tú me quieres dar a mí un token sin liquidez? Un token con un precio imaginario que tú le ibas a poner. Tú ibas a decir, este token cuesta 5 dólares, ahí te va el token. Dale. Porque en República Dominicana hay muchas restricciones con las transacciones y las empresas que tienen que ver con trading. ¿Por qué ninguna de esas restricciones existieron cuando la gente te depositaba el dinero? Ahora hay restricciones para tú pagar para atrás. Escucha, porque tú te haces el que no entiendes. Sí, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Tú le querías. Tú te haces el que no entiendes. Y cuando yo te voy a dar la respuesta que tú necesitas, tú te conviertes en un ignorante. ¿Quieres que llores? Porque me dijiste ignorante. Dale. En República Dominicana tienen problemas, querido. Está bien. Eso tiene problemas. No quieren saber de eso aquí. Tú lo sabes. En dominicano. No quieren saber de eso. Tú sabes que no quieren saber de eso. Una pregunta. Porque tú sabes que cuántas empresas... Pero ¿por qué no hubo problema para que esa gente te deposite? Y ahora hay problemas de la nada. Porque no había generado una alerta en el sistema financiero que fue lo que generó. Hay alerta para pagar. Pero para que te paguen no hay alerta. Ahí no. Abinader dijo no hay problema ahí. No, no, no. Tú no puedes ni recibir depósitos ni hacer traducciones. Bueno, señores, mareo. No es mareo, es realidad. Hermano, tú eres dominicano y tú sabes cómo funciona aquí. Yo tengo... Tú lo que estás es viendo un panorama totalmente diferente al que es real para crear morbo. Porque tú lo sabes e investiga. Tú no me estás diciendo nada. Realidad. Yo creo que tú investigues la realidad, Marciano. Si tú eres tan duro como tú eres, yo quiero que tú investigues la realidad de la suerte. ¿Cuál es la realidad? Dame la palabra, profesor. Nosotros tenemos un bloqueo en República Dominicana. ¿Y por qué yo iba a pagar con un token? Yo creé un ecosistema. Debes sentirte orgulloso de eso. Un ecosistema de Harvard. ¿Por qué a esa gente que confió en ti, te depositó dinero, tú le das otro contrato? ¿Por qué la necesidad de que ellos firmen otro contrato en donde ellos te dan 180 días con derecho a prórroga? ¿Por qué? Toda empresa que se maneja privada, pública, etcétera, tiene todo el derecho de finiquitar una transacción o un contrato. Lo que yo estoy haciendo no es ilegal. Si yo te debo a ti y tú y yo tenemos un contrato y yo no te voy a poder cumplir los términos de ese contrato, yo tengo todo el derecho legal en pedirte a ti en buena fe que lleguemos a ese acuerdo. ¿No es ilegal? ¡Wow! ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes están entendiendo? Hay que pararlo. O sea, tú me debes a mí cinco pesos y tú me escribiste un contrato. Entonces, como tú no me puedes pagar esos cinco pesos, ¿tú me quieres hacer que yo filme otro contrato para que se olviden esos cinco pesos? No, 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 no es que se olviden esos cinco pesos. Ajá, ¿qué? Es que esos cinco pesos que tengo que pagarte, si tenía que pagártelo mañana, el día 10, te estoy diciendo, yo no te lo puedo pagar mañana. Yo necesito tiempo para poder cumplirte. ¿Cuánto tiempo tú le estás pidiendo a la gente? ¿Está mal? ¿Eso tú lo sabes? Dilo tú. Señor, puede ser. Perdón, 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 déjame el profesionalismo. ¿Qué tiene, ejemplo, qué tiene de ilegalidad eso? No, no tiene nada ilegal. No, nada ilegal. El huevón que te firme ese contrato se jodió. Ejemplo, ¿qué dice la empresa? Estimado, lleva a tu abogado y los términos tú puedes negociarlos. Yo contraté una firma para que haga eso. Él se protegió, él. Él vino y dijo, ok, yo tenía un contrato que aquí decía que yo te debí un dinero. Vamos a olvidarnos de eso porque no te lo pude pagar. Fírmame de nuevo para que, óyeme lo que dice, con derecho. Si tú tienes una inversión conmigo y yo te pago, tú tienes que firmar un finiquito, tú tienes que descargarme. Pero tú no le has pagado a nadie. ¿Cómo tú quieres que ellos te paguen? ¿Cómo tú quieres que ellos te firmen? A nadie. ¿Cómo tú quieres que ellos te firmen? Mírame, si tú vienes aquí, yo te voy a enseñar el historial de todos los denunciados. Mándamelo. ¿Por qué no me lo mandas? Yo te firmo un disclosure. Y mándame eso. Casi que obligaste a la gente para que firmara un contrato en donde te daban. No, no es obligado. Pero lo llamaste. Mira, mira lo que hiciste. Lo llamaste, vengan, que aquí está su dinero. Y la gente fue contenta y emocionada a buscar su dinero. Y había, cuando llegaron a la, imagínate tú. Tú cogí o ya, ¿qué demanda te debe a ti? 50 mil dólares y tú vas contento y emocionado. Y cuando tú vas y te sientas como un pollito, imagínense eso. Hay una junta de abogados, como 50 abogados hay a decirte, firma aquí que te vamos a pagar en 180 días. Eso es mentira. Y el que te lo dijo que lo demuestre. Lo que está haciendo Marciano Tech, mi comunidad, los que son clientes de hardware, él quiere diversificar una cosa, buscar algo que está bien, que se puede negociar con algo que está mal. Hallan ustedes, si hacen conciencia, con esta persona que está diciendo cosas que ni sabe ni que ha investigado, simplemente porque una información le llegó. Acuerdo de descargo finiquito legal y desistimiento. Oigan lo que dice. Eso no es ilegal. Oigan, es que yo no estoy diciendo que es ilegal. No es ético. No es ético. Si no es ilegal. No es ilegal. No es ilegal. Y es algo que la jurisprudencia del derecho lo contempla. Tú ni siquiera debes mencionarlo porque vas a acabar en vergüenza. No, no es que yo no estoy diciendo que es ilegal. Tú no eres empresario. Señores. Señores. Tú no eres empresario. Tú no eres empresario. Señores. Para tú entender ese término, debes ser empresario. Señores. Para tú entender lo que pasa con el trading, debes ser trader. Tú no eres trader. Le tengo que decir, le tengo que decir que si usted firmó ese contrato, si usted firmó ese contrato de mala fe, no se preocupe que ese contrato no tiene ninguna validez. Ok. Lo hablé con mis abogados y me dijeron que ese contrato, aunque usted lo haya firmado, ese contrato no tiene ninguna validez. ¿Cuánto tú le debes a Sporus Capital? No le debo. ¿Ni un peso tú le debes? No le debo. Brother, yo tengo documentos aquí del contrato que tú le diste a ellos. ¿Por qué mientes con eso? Mira, la historia de Sporus. Ajá, vamos a ver, la historia. Vámonos a la historia, vamos. Mira, no, no, no. Esa era una de las cosas que yo quería mostrarte personal aquí, especialmente ese caso, porque Sporus es una empresa en Atanael, Samil, que aprendieron conmigo. Lo respeto mucho. Son duros, son duros. Díken, yo no lo conozco a ninguno. ¿Por qué tú le diste a ellos cheques sin fondo, brother? ¿Por qué tú haces eso a tu amigo? Yo no le di a ellos cheques sin fondo. ¿Y qué es esto que yo tengo en la mano? Cuando tú vengas. Anda, el diablo, pero todo es para cuando yo venga. Todo es para cuando yo venga. Tú no has aclarado nada. Escúchame, yo no soy de difamar y de desacreditar a la gente. No es difamar, mi amor, pero tú dices, tú te paraste al frente de 3.000 personas y dices que tú no le debes nada a ellos. Tú estás mintiendo. O sea, tú tienes que venir aquí y defender de que tú no... Si ellos, si ellos son tan reales, te pueden decir sus transacciones en un SDP, la otra negociación que nosotros hicimos... Ay, Dios mío, la otra negociación. Que me la voy a reservar por ética, porque no se puede hablar de eso. No, pero es que, brother, mira. Tú dijiste en el live stream de esta mano. Si tú cumples con esos tres requisitos, si tú cumples con esos tres requisitos, con la verdad, tú me avisas. Cheque sin form. Dile que te muestren los pagos. Dile que te pongan los pagos de un SDP. ¿Te lo mandaron? Pero es que eres tú que me lo tienes que mostrar, Superman. Tú no me has mostrado nada aquí. El único que estás mostrando, vaina, aquí soy yo. Dile a él. No, porque yo no tengo que mostrarte nada. Dile a él al que te lo mandó. ¿Me entiendes? Dile a él que te lo mandó. Que te muestre también todo lo que pasó a continuación. Sobre eso. Es simple. Yo no tengo que defenderme de nada que no es real. ¿Y cuál es el proceso que se está llevando a cabo con ellos? Me dijo que sí a mí y a mi equipo. Que estamos contigo, Jairo. Cuenta con nosotros. Vamos hasta el final. Porque yo tengo empleados que duraron hasta siete meses sin trabajar cobrando. Eso es falso. Porque no se estaba haciendo nada. Eso es falso, gente. Eso es falso. Te lo puedo mostrar. Eso es falso. No, porque hasta cuando... Es mentira. ¿Cuándo tú... Ok. ¿Cuándo tú dejaste de trabajar? ¿Cuándo tú cerraste las oficinas? Porque la matemática no da. ¿Cuándo tú dejaste de la oficina? En noviembre. Entonces, ¿cómo va a haber siete meses de noviembre a enero? Eso es mentira. Estimado. Estimado. Investiga bien. Tu amarillismo te hace famoso por las mentiras que tú dices. Ay, Dios mío. Señores, hay siete meses. Entre noviembre a enero hay siete meses. Por eso digo que es mentira. Grábate. Grábate. Esa frase. Ajá. Y por eso te digo. Investígate un poquito más. Marciano, no vayas. Que es para amarrarte con abogados. Ay, coño. No, que vengas. No hay que tener cuidado. Yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú vengas. No, porque tú tienes cosas... Loco, tú... Mira. Tú tienes que demostrar. Lo más sagrado. Amarrarte con abogados. Lo más sagrado. Con abogados, amarrarte. Yo soy un hombre de palabras. Mira, yo tengo palabras de gallo. Y si yo te digo que vengas. Y que tú vas a mostrar lo que yo tengo que tú muestres. Como lo he hecho con mis clientes. Yo quiero que tú vengas y lo vivas. Ahora bien, te van a mandar 70 mil informaciones en mi contra. Te van a mandar 70 mil cosas. Aquellos que me chuparon. Así, mírame. Me chuparon. ¿Y por qué tú crees que esa gente te quiere tumbar ahora? ¿Por qué tú crees? En tu mente. Porque yo... No. Si tú le estabas pagando bien. Si tú eres un tipo rentable. ¿Por qué te van a querer destruir? Responde eso. Dale. Voy a bajarme el volumen. La incertidumbre genera eso. Y eso que tú estás haciendo genera eso. Bueno, aquí tenemos... Así que dile que te diga la verdad. Vamos a ver. Dile que te diga la verdad. Y esa pausa. Y esa pausa. Ha entrado la gente de Sporus Capital a dar la cara. Vamos a ver. Dale. Lo primero es con relación a los cheques. Nosotros habíamos hecho unos acuerdos de devolución en marzo de 2022, donde Jairo tenía una cantidad de meses sin darnos el dinero. Y nos dio varias fechas. 30 de junio, 30 de julio, agosto, septiembre. Cuando nos llama para ir a buscar una parte del dinero que habíamos gastado, porque nosotros le dijimos que es una cantidad grande. Son aproximadamente 8 millones de dólares. Que fue el cálculo de marzo de 2022. Wow, cómo se ríe Jairo. Dios mío. Lo que él cree, por ejemplo. Yo le doy un dinero a él en el 2020, por ejemplo. Y él me promete en contratos una tasa de interés de 5%, 15%, 18%. Y dura dos años para devolverme ese dinero. Tú no puedes decirme que dos años después tú me vas a devolver esa misma cantidad. El dinero te prometiste unos rendimientos equis. Claro. ¿Cuánto tú le diste a Jairo en el 2020? No, ese cálculo te lo envié ahí, que me los habían enviado los financieros de él. Cuando me llama para buscar una parte del dinero, aproximadamente el 20% del dinero que me lo iba a entregar, me viene con los cheques sin compra. Eran con una fecha futura. Luego yo le digo, ok, no hay problema. Cuando llegue la fecha, le digo Jairo, lo voy a depositar. Le doy luego de esa fecha. O sea, perdón, que se te está cortando para que la gente entienda. Él te dio los cheques ¿cuándo? En octubre, en agosto. En agosto, exactamente. Él te dio esos cheques con fecha futura. Ojo, señores. Él le dio los cheques en agosto con una fecha futura, para pedirle más tiempo, ¿verdad? Para que tú no lo puedas depositar antes. Exactamente. Yo le di un chance y los deposité en septiembre. Septiembre, sí. Después, aquí lo veo. Cuando no tienen fondos, el proceso bancario es como de 3 a 5 días. Al no ver que hay fondos, luego decido ya proceder legalmente, porque esto es una burla. O sea, es una burla. O sea, tú, aparte de que, por ejemplo, te estoy diciendo, si me das todo mi dinero junto, vamos a llegar a un acuerdo, por ejemplo, de los 8 millones, vamos a llegar a un acuerdo donde tú me des una parte, pero me la das right now. Si no me la puedes dar así, entonces me la vas a tener que dar completa. Ni una ni la otra, porque quería hacer el proceso de la monetización, etcétera. A lo cual nos negamos, porque yo no puedo darte dólares y pesos y tú venirme a dar un token que vale el valor que tú le quieras dar sin ningún respaldo. Eso no, imposible. O sea, él te quería venir con el mismo cuento del token. Él te quería dar el token así, sin liquidez ni nada. A ti también. Exactamente. Él me estaba vendiendo una participación en el proyecto. Yo le di una cantidad de dinero X para participar en el proyecto. De todo el dinero que ellos captaron, aproximadamente unos 18, más de 20 millones de dólares. Solamente Harvest llegó a recibir un millón 60 mil dólares. Está ahí. La evidencia está en los contratos. No más de ahí. Nosotros estábamos en... Ellos captaron, espérate, que ellos captaron 20 millones de dólares en el 2019. En el 2019 hasta la fecha actualmente deben más de 20 millones de dólares. Su excusa perfecta soy yo para ellos salvar su criticidad. Te explico. Te lo puedo mostrar con el histerial y declarado y todo. Solamente aportaron a Harvest un millón 50 mil dólares. Solamente. Los contratos no se renovaron porque en lo que hizo hacían dos millones y tantos. Y ellos decidieron invertirlo en el Harvest Ecosystem. ¿Por qué tú le diste cheques sin fondo? Eso es lo que yo no entiendo de esta película. ¿Por qué da cheques sin fondo? En ese momento nosotros comenzamos a recibir embargos retentivos. ¿Cómo? Comenzamos a recibir embargos en ese momento en las cuentas. ¿Embargos de dónde? Retentivos de clientes en demandas en cobros de pesos. Entonces los fondos no se pudieron acreditar y yo comencé a pagarle en USDT y ese que tú ves ahí me dijo, ok, y yo le dije, devuélveme los cheques y te pongo el restante. ¿Y tú sabes qué él hizo él? Me dijo que sí, te voy a grabar un video rompiéndolo. Ahí está la conversación, lo voy a mandar. ¿Y tú sabes qué hizo? Me sometió. Si te sometió es porque alguna falla debiste haber, alguna falla debes tener. No, no, no. Ahí está. Ahora que tú no la quieras ver, son cosas tuyas. Tú no me has mandado a mí nada. Tú lo que me has mandado a mí es humo y humo y humo. Tú no me has mandado a mí nada. Es que no te puedo enviar nada, Marciano. Ni te lo voy a enviar tampoco hasta que tú vengas. Bueno, nada mi gente. Hice lo que pude para sacarle la verdad, pero dime tú, ¿cómo? Era ya golpe que le tenía que dar, pero imagínate. Bueno, hay un 60% que quiere que yo baje. Yo lo voy a pensar, pero es lo mismo. ¿Qué me va a enseñar él a mí? Marciano Block se despide, señores. Marciano Block